6294-5188 y también se puede comunicar con nosotros en la radio 1080 305-644-1080 y si necesita mandar alguna carta o información lo puede hacer a través del P.O. Box 351657 Miami, Florida 33135. Es una gran bendición poder estar aquí entre ustedes compartiendo este momento especial donde cada uno de nosotros tenemos el privilegio, alabado sea el Señor, de poder compartir esta maravillosa experiencia que Dios ha puesto en nuestro corazón de poderle instruir y de capacitar para las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Con nosotros nuestro hermano Labrahan, denle un saludo hermano Labrahan aquí a la audiencia. Buenas noches, queridos oyentes, queridos hermanos. Estamos aquí esta noche por la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la invitación del hermano Néstor Martínez y la hermana Consuelo. Gracias a la Iglesia de Cristo Rompe las Cadenas, por medio del pastor, nuestro pastor, George Abdo y los demás servidores de la congregación. Y bueno, venimos esta noche con todo el amor y con toda la gracia que Dios y Cristo nos ha dado para hablar de mi testimonio en particular. Es como Cristo y su gracia divina con su manto nos llena de regocijos, nos perdona y nos libera, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras y llenándonos de una vida nueva por medio de su palabra, por medio de sus obras, por medio de su vida. Muchísimas gracias. Nuevamente le pido a la Iglesia de Cristo Rompe las Cadenas que ha sido mi primera y única congregación y pues su palabra que ha sido llenada por nuestro pastor, George Abdo, ha sido de gran ayuda para mí en mi vida, en mi familia, para mis hijos y espero en la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Que siga siempre allí en mi camino, en mi corazón, para que sea la luz y la guía de mi vida y la guía de muchos que están en las calles sin crédulos y sin una palabra de aliento y sin una palabra de luz, de vida, que es la vida y la luz representada en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el día de hoy para siempre. Gloria a Dios. Nuestra hermana Consuelo, alabado sea Dios, Dios los continúe bendiciendo en esta preciosa noche, a todos los amados hermanos y amigos que nos escuchan todos los martes en su programación, Capellanes para Cristo en la 1080, damos gracias al Señor, damos gracias también a nuestro hermano que trabaja en control en Irán por la paciencia que ha tenido también aquí con nosotros, aleluya. Y saludamos una vez más a nuestro pastor, el presidente y fundador de este ministerio, Instituto Internacional de Capellanía, Cristo rompe las cadenas, a su esposa Lorena, a su familia, oramos por la familia pastoral, que Dios los continúe bendiciendo y guardándolos a cada uno de ellos donde quiera que se encuentre. Saludamos también a todos los hermanos de la Iglesia, Cristo rompe las cadenas, a todos los capellanes que están cumpliendo su labor en diferentes lugares para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. También saludamos a los pastores, profetas, misioneros, evangelistas, sus esposas, su familia, que en esta noche pues también sacan tiempo para escucharnos y gracias las oraciones de cada uno de ustedes. Todos los hermanos que están en prisiones estatales o federales, hermanas y hermanos que se encuentran en diferentes lugares, que Dios tenga misericordia una vez más en esta noche con cada uno de ustedes para la gloria del Señor. Amado amigo, Cristo le ama y le ama en gran manera y prepare su corazón en esta noche para que a través de estos dos testimonios de nuestro hermano Osman y nuestro hermano Lebrán pueda Dios hablarle a su corazón si usted está disponible y abre su corazón, su mente, sus oídos. Cristo le hablará en esta noche y confiamos en el Señor que el Espíritu Santo se le revele en esta noche y pueda darle convicción de pecado y pueda venir a arrepentimiento y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida. Puede llamarnos al 786-294-5188. Esa es el teléfono que tenemos para que nos pueda llamar, nos puede llamar en cualquier momento. Ahí están los hermanos, las hermanas pendientes de la llamada para poder contestarle en la misericordia del Señor lo que Dios le haya puesto en su corazón para preguntar. Estamos ubicados en el 439, Hayalía Dry, Hayalía, Florida, 33179. Recuerden que esta programación es para decirle y recordarle que por la misericordia del Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, pues preparamos, estamos aquí ayudando a preparar hombres y mujeres temerosos de Dios para que puedan compartir la palabra de Dios en los diferentes lugares. Señor me ayude siempre, pues estamos recordándole lo mismo, pero la Biblia nos enseña que Cristo dice que no se alcanza de decirnos las cosas. Queremos recordarle, amigo, hermano, perdón, que si usted tiene ese llamado en Cristo, ven a los pies de Cristo, no espere solamente esperando que el pastor le dé el púlpito para que predique. Si hay tanto lugar donde llevar la palabra, están las calles, los hospitales, lugares de rehabilitación, prisiones, cárceles, lugares de niños, lugares de ancianos, lugares de jóvenes. Y a veces decimos, no tengo donde predicar, no tengo donde ir. Hay muchos lugares para ir a compartir la palabra del Señor. Así que si Dios se lo pone en su corazón, qué lindo que usted pueda ir, amado hermano, y prepararse un poco en las leyes naturales, en las leyes del gobierno, para que usted pueda ir a compartir la palabra del Señor. Voy a un momentico que nuestro hermano Osmanis salude un momentico a los hermanos en esta noche. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, le damos a Dios primeramente porque estamos acá reunidos por la misericordia de Dios. Le damos gracias primeramente a Dios, al Señor Jesucristo, por ese privilegio que nos da, por su misericordia. Gracias a nuestro pastor, Jordi Ardo, a la congregación que está bien unánime aquí, orando. Al hermano Néstor, al hermano Consuelo, al hermano Lebrano, y aquí su servidor también, el hermano Osmanis. Estamos para traer una palabra a los que nos escuchan en las cárceles, en las pensiones. Y espero que sea de edificación y que este mensaje, este testimonio que vamos a dar, sea de edificación y que toque sus corazones en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Es que lindo poder compartir testimonio en este tiempo donde Dios nos ha regalado poder estar aquí en este programa y poder dar a conocer las maravillas de nuestro Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí tiene un testimonio. Estoy seguro que usted también tiene un testimonio. Usted que está en la radio, usted que está en su casa. También hay un testimonio de Dios para su vida. Y no espere que Dios termine la obra en usted, porque la obra que le empezó, él la terminará. Comienza a dar testimonio, porque a través de su testimonio muchas personas van a creer que verdaderamente Dios es real y es grande y es poderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Estemos siempre preparados para dar a conocer lo que Dios es en nuestras vidas. Qué lindo es el Señor, hermano. Vamos a compartir esos testimonios, pero quiero antes compartir una parte de la Biblia. Si el Señor así lo permite en este mismo momento, gloria sea el Señor sobre algo que estuvimos hablando la semana pasada. Sea bendito el nombre del Señor, para que el Señor siga glorificándose en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y estuvimos hablando, bendito sea el Señor, en el libro de Efesios capítulo 6. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así dice su palabra, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra poderes, principados, potestades, gobernadores. Sea bendito el nombre del Señor. Y que Dios añade bendición a esta bendita palabra. Bendito sea Dios, porque nuestra lucha, tu lucha y la mía, no es carnal, sino es una lucha espiritual. Alabado sea el Señor. Y esta metalla la tenemos todos, todos los que estemos sobre la paz de la tierra. Aquí mis hermanos que tienen un testimonio también tuvieron esa lucha, pero les faltaba algo. Al que pelea por nosotros, que su nombre es Jesús. Es el que venció en la cruz del Calvario y le dio autoridad a la iglesia. Y nosotros como iglesia, tenemos que saber cuáles son las artimañas del enemigo. Este tema es, conoce a tu enemigo. Conocemos a Cristo, pero también tenemos que conocer cuáles son sus maquinaciones. Y estuvimos hablando que Él es astuto. Sea bendito en el Señor. Así como dice la Biblia en 2 Corintios 11.3. Y el apóstol Pablo le habla a los de Corintios y le dice, pero temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Ahí vemos que el enemigo es astuto. Vuestros sentidos se han extraviado. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es algo que Dios quiere enseñarnos para aprender a pelear esta batalla. Porque todo creyente, todo hombre, toda mujer que está parado firme en la roca va a tener una batalla. Una batalla, como le dije anteriormente, no es carnal, no es contra el hermano, no es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tu hijo. Sino contra poderes, principados y potestades en los lugares celestiales. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Vivo también el momento cuando Josué, bendito sea el Señor, fue astutamente engañado por los gabaonistas que se disfrazaron, que venían de tierras lejanas para infiltrarse. Aleluya, en el lugar donde Dios le había dado Josué victoria. Bendito sea el Señor. Por eso usted siga orando y usted siga aclamando porque el enemigo es astuto. Y usted tiene que saber esto porque si no sabe estas cosas, estamos como pez en el agua, pero no tenemos frontera. Necesitamos, necesitamos, aleluya, saber conocer cuáles son nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Y Dios quiere darnos victoria en cuanto a esas cosas para que el Señor siga glorificándose en tu matrimonio, en tu hijo, en tu familia y en tu hogar. A veces hay personas que en este mismo momento están en la prisión y están teniendo una batalla en su mente. Es una batalla en la mente para tratarlo de quitar del camino del Señor cuando Dios lo puso. Y a veces ellos mismos reciben la palabra, pero después cuando salen de la cárcel vuelven a caer en lo mismo. Y esta es la batalla que tiene cada creyente en su mente. Y esta batalla, amados hermanos, ahora mismo, aquí mismo en este programa tenemos una batalla. Aquí mismo tenemos una batalla. Bendito sea el Señor, porque los espirituales discienden todas las cosas espiritualmente. Y usted está ahí en la radio y usted sabe que también hay una batalla en su casa. Y usted está en su carro, usted sabe perfectamente que en su carro, ahí donde usted está manejando, también usted tiene una batalla. Y viene el pensamiento a su mente. Y vienen decisiones a su mente y a su corazón que no son de Dios. No son de Dios. Porque lo que es de Dios permanece, te da paz en el corazón, te da victoria. Tú estás tranquilo, estás confiado, sientes la gloria de Dios. Pero cuando usted está en una batalla, usted tiene que pelear. Usted tiene que pelear. Imagínese usted, cuando no está Cristo, ¿cómo usted va a pelear sin Cristo? ¿A dónde vamos sin Él? Es con Él, a donde vamos a llegar a la meta. Es con Cristo como nosotros vamos a triunfar. Pero para eso tenemos que conocer a quién es nuestro enemigo. Y se disfraza, es astuto. El enemigo es astuto. Así como los gabaonistas trataron de infiltrarse en el pueblo de Dios cuando Josué estaba al frente. Bendito sea el Señor. El enemigo, otra característica del enemigo que es acusador. Él es el acusador de los hermanos. Lo podemos ver, aleluya, en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, bendito sea el Señor, capítulo 3. Vamos a ir rapidito porque estamos con el testimonio de los hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea Dios, aleluya. Daniel, capítulo 3. Por esto, en aquel tiempo, Daniel, capítulo 3, versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey, Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salter y la zampoña, y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pero estos hombres maliciosamente vinieron a acusarlo. Es decir, que el enemigo siempre, cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú te paras firme, cuando tú estás aquí en este programa porque Dios te permitió llegar para dar un testimonio, siempre va a haber gente que va a querer acusarte. Siempre va a haber gente que cuando tú vas a hacer la voluntad de Dios siempre te va a decir algo negativo. Pero no importa los que te vengan a hablar negativo de lo que tú estás haciendo. Tú estás parado firme y tú sabes que aunque te metan en el horno de fuego, el que se mete contigo es Cristo y Él te va a defender de cualquier situación que se levante contra ti. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y a veces tú estás en tu trabajo y te encuentras con una situación difícil y tienes que pelear, no con las armas carnales, con los manos ni con los pies, con las armas de nuestras milicias que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Siempre manteniéndonos en oración para que este espíritu, aleluya, que viene a acusar, que viene con astucia. Porque a veces tú estás tranquilo en tu trabajo, amado hermano, y tú ves como muchas veces se te levanta una situación negativa que tú dices, ¿y esto de dónde salió? Porque todo estaba bien. Y de repente se te levanta una tormenta, se te levanta una marea. Pero no importa que se te levante la marea, cuando los discípulos estaban en la barca y se levantó la tormenta, Cristo habló a aquella circunstancia y le dijo, calla y enmudece. Esa es la autoridad que Dios te dio. Que tú al problema le puedes llamar por su nombre y aunque se levante la astucia, tú tienes el poder para reprender ese espíritu y echarlo fuera de tu matrimonio, de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Si nosotros como creyentes supiéramos eso todos los días y reflexionáramos en las armas que Dios nos dio, pudiéramos tener cada día más victoria. Es una victoria. La iglesia está necesitando cada día reflexionar en estas cosas para que Dios nos siga ayudando. Porque Dios nos dio la victoria de poderlo conocer a Él. Bendito sea Dios. Pero dentro de la misma iglesia nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla de la iglesia. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Voy a hacer unas cuantas, compartir un pedacito para que entremos a los testimonios de los hermanos en esta noche que nos acompañan. Qué lindo. Gloria a Dios. Estábamos hablando, el hermano estaba hablando la semana pasada y habló hoy también sobre las armas del Señor. Y meditaba en la palabra del Señor aquí en el libro de Efesios, el mismo Efesios capítulo 6, donde él leyó el hermano. Vemos que primeramente antes del Señor mandarnos a pelear, nos da una instrucción. Nos dice primero que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea que antes de mandarnos a pelear, antes de mandar a hacer cualquier cosa, Dios le dice a su pueblo que nos fortalezcamos en Él. ¿Por qué? Porque nuestras milicias no son carnales y no poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. ¿Por qué? Porque no es con nuestra fuerza. Si vamos con nuestra fuerza, vamos a estar derrotados. Tenemos que aprender que tiene que ser con la fortaleza del Cristo de la gloria. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Cristo la iglesia tiene la fuerza. Dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Bendito sea el nombre del Señor. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Bendito sea el nombre del Señor. Después que nos dice que nos fortalezcamos en Él, que nuestra fuerza, nuestra confianza, nuestra fortaleza viene en Él. Entonces nos dice, víctete. No nos va a vestir, nos dice vestidos. Ahí ya está el vestuario. Nos ponemos el vestuario que nos va a diferenciar que vamos para una guerra. Dice, vestidos de toda armadura de Dios. De toda. Para que podáis resistir. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, firme en qué? Firme en lo que hemos creído. Firme en la palabra de Dios. Firme en Jesucristo. Firme en que Él nos dijo que nos fortalezcamos en Él. Que en Él está la fuerza y en Él está el poder. Firmes que nos dice que nos vistamos en Él y que en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice, y estar firme contra las acechanzas del diablo. Firme. Cualquier cosa que el diablo nos quiera traer. Firme en la palabra de Dios. Firme para poder refutar y reprender todo dardo del diablo en el nombre de Jesús. Y después nos dice, el único libro en la Biblia que nos enseña con quién vamos a pelear es el libro de Efesios. Y nos enseña quién es y cómo tenemos que vestirnos. No hay otro libro en la Biblia que nos enseñe tan claro como el libro de los Efesios. Con quién vamos a pelear. Y con quién vamos a pelear y cómo tenemos que estar vestidos. Nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si no contra principados, ahí nos está mostrando con quiénes que vamos a ir a pelear. Con quién pelea la iglesia. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, vuelve y nos repite, estar firmes. Firmes para que podamos resistir cualquier artimaña del enemigo. Y cierro con esto. Me llama la atención porque dice, la primera vestidura que Dios le da aquí al creyente, a la iglesia. Dice, está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué tiene que ser la verdad? Porque nos vamos a encontrar en un mundo de mentiras. Nos vamos a encontrar con el padre de mentiras. Y si no sabemos quién es la verdad, ¿cómo vamos a refutar esa mentira? Bendito sea Jesús. ¿Cómo vamos a refutar, como decía el pastor en la otra línea que estaba predicando, dando su testimonio? ¿Cómo nosotros vamos a refutar una mentira de las cosas, de cualquier tipo de pecado que la persona tenga? Cosas satánicas, ciencias ocultas, o robo, o mentira, o lujuria, lascivia, si no sabemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y que Cristo nos enseña en la Biblia acerca de su verdad para poder refutar y estar firme contra las hechanzas del diablo. En el nombre de Jesús. Tenemos la victoria en el Cristo de la gloria, en el nombre de Jesús, en su sangre. Amén. Bendito sea Dios con su Espíritu Santo y la oración. Vamos a entrar en este momento con los testimonios de nuestros hermanos. Amén. Para darle un tiempecito a ellos, para la gloria del Señor. El tiempo está avanzando, gloria sea el Señor. Este tema es un tema profundo, porque este tema se llama conoce a tu enemigo. Y cuando tú conoces a tu enemigo, tú no vas a pelear contra tu hermano, tú vas a pelear contra el enemigo espiritual. Bendito sea el Señor. No vas a pelear contra tu esposo, contra tu esposa. No vas a pelear contra tu psico. Aleluya. Vas a pelear contra ese enemigo que se levanta, contra la iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos como una recompensa que Dios nos dio. Son armas poderosas que Dios nos da para saber cómo y con quién estamos peleando. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él es el que venció, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Nosotros solamente somos aquellos obreros. Bendito sea el Señor que Dios ha dispuesto para hacer la buena obra. Qué lindo es el Señor. Alabado Dios. El Señor es bueno, hermano. Y así como Dios es bueno con nosotros, también ha sido bueno con mis hermanos que están aquí en este mismo momento, en estas radios, y pueden identificar de lo que Dios ha hecho en su vida. Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Podemos empezar con el hermano Labrahan, que está aquí conmigo también. Gloria a Dios. Alabado Dios. Gracias, hermano Néstor y gracias, hermano Consuelo, una vez más, por la invitación que nos ha hecho. Y a la iglesia, Cristo rompe las cadenas, y a nuestros siervos, el pastor Lloria, que verdaderamente han hecho de mi persona una nueva persona en Cristo. Cristo ha usado a muchas personas en mi vida. Desde mi infancia, como le hablaba al hermano Néstor, pues en mi país, Venezuela, se vive pues una crianza un poco tradicional, digámoslo de esa manera. Venimos de una familia católica, en donde pues la vela a los santos, las predicas en las calles, no existía, la iglesia, las imágenes, se hacen costumbres, y llenos de tradiciones. Y pues, así crecí, en una casa llena de esa tradición. Poco a poco fui avanzando en mi vida. Siempre de una manera u otra, como se dice en el catolicismo, rezando a los santos, a las velas prendidas todas las noches, todas las mañanas. Y bueno, mi vida comenzó a tomar un rumbo, pues, difícil. Gracias a Dios, como siempre había dicho, Él ha tenido planes para mí, planes para mi vida. Siempre, pues, le pedí a Él, de una manera u otra, que me guiara. Y, bueno, creía yo que me escuchaba, o no creía, pero las cosas no salían, no salían bien. Y, bueno, fui creciendo dentro de un marco familiar bastante difícil. Mis padres separados, me crié con mi abuela, que, pues, hasta el día de hoy, todavía he tratado de explicarle, pero era bastante difícil. Es lo que yo he aprendido en Cristóbal por hoy. Y, bueno, entré al deporte, al béisbol, a muy temprana edad. Y a veces pienso que fue una decisión muy rada, pero también son experiencias que uno vive, a nivel que uno va creciendo, va viendo las cosas de otra manera. Desde mi estudio, me dediqué al béisbol, hasta llegar a jugar, pues, béisbol de alto nivel profesional en mi país, creyendo que eso iba a ser la salida, la solución a mi futuro, a mi familia, particular, económicamente. Ahí comienza la ambición al dinero. Cuando uno está joven, lleno de fantasía, lleno de sueño, piensa que el dinero lo es todo. Y el dinero se convierte en una ambición, en un sueño errado. Ya más adelante uno comienza a entender que el dinero no lo es todo. El dinero se convierte en parte del mundo y es el enemigo número uno del mensaje de nuestro padre. De allí como pude, pues, salí adelante, siempre ambicionando, siempre en las malas cosas en la calle, bebiendo, fiesteando, haciendo cosas indebidas. Y, pues, comencé a cometer errores, garrafales, con referentes, pues, a mi vida. No tenía la guía y la línea que debía tener. Pero, bueno, fue avanzando el tiempo hasta que llegué a Estados Unidos. Y, como dice el pastor, en estos días uno viene a Estados Unidos a buscar de Cristo. Uno viene a Estados Unidos con la ambición. Con la ambición y con sueños equivocados, sueños errados. Sueños en donde lo material, en donde la fiesta, donde la farra, y hasta te plantea tener el dinero fácil. Está la orden del día. Me entrené y llegué con el deporte. Pero el deporte, pues, no te da la salida, sino te lleva para otros caminos peores. Prostitución, pornografía, alcohol. En ese ambiente se ve droga. En ese ambiente se ve la hechicería. Que es algo que se plantea a ustedes, muchachos que están escuchando. Si hay jóvenes en las cárceles, llenos de sueños, no crean que todo lo que brille es oro. A veces, en el deporte hay cosas detrás de cámaras que no se observan. Y no se ven solamente, se ven lo que se ve en la televisión. Y, pues, tuve la oportunidad de estar dentro de esa cámara, dentro de ese mundo que es totalmente diferente a lo que se ve en la televisión. Un mundo perdido, un mundo lleno de maldad, lleno de hechicería. Dicen que, por ejemplo, en el béisbol, si tú no eres grupo, pues, no vas a llegar a ningún lado. Esa es una de las cosas. Si tú no te tomas esta pastilla, si no te inyectas esto, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, te conviertes en una persona plástica, llena de hormonas, llena de estupefacientes, adormecido. La fama te llama por otro lado, el dinero. Las mujeres te rodean. La lujuria. Los desperdicios de la vida. Es cuando te das cuenta que tu vida no va en buen camino. Pensando que en algún momento no sea tarde para tu reaccionar. Para la honra y la gloria del Señor. Bendito Dios. Pues, tuve la gloria y la virtud de conseguir mi salvación, buscando mi salvación a tiempo. Yo he escuchado al hermano Néstor, al pastor, hermano Kenner, hablando de que tenemos el tiempo para buscar nuestra salvación, nuestro perdón. Dios es un Dios grande y poderoso que nos da la oportunidad de salvarnos nuestras vidas a tiempo. Y no nos damos cuenta de que podamos darnos esa oportunidad tarde en una cama, en una silla de ruedas, parapléjico. O simplemente no tenemos la oportunidad de contarnos, sino nos damos cuenta más allá de lo que haya pasado. Seguramente la hermana Consuelo tiene una pregunta. Hermano Labrán, a Dios sea la gloria, bendito sea el nombre del Señor, que nueva criatura en Cristo somos. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Pero para ser nuevas, por eso tienen que haber viejas, para que haya algo nuevo. Hubo algo viejo y Cristo lo transformó cuando apareció como hombre, la transformó en todas nuevas para la gloria de su nombre. Y esas nuevas nos tiene aquí parados. En sí, ¿de dónde fue que el Señor los sacó a usted? ¿Y qué le podría usted decir a esta juventud? Y no solamente a la juventud, porque también hay gente adulta que siempre por lo regular, se la echacamos, perdónenme la expresión, siempre que el joven, el joven, el joven, pero el viejo también hace. O sea, que la salvación no solamente es para el jovencito, para el viejo y los jóvenes no. Es para todo el mundo. Y el pecado rodea a todo el mundo. ¿De dónde en sí fue que el Señor te sacó, te rescató? Realmente, yo tuve un llamado. Yo hablaba con mi esposa, que mi esposa ha sido muy importante en mi vida. Y fue la principal persona que Dios utilizó para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La usó de una manera tal, y el domingo vimos un testimonio de cómo Dios usa a las personas para hablarte. Y ese llamado, somos unos bendecidos hoy por hoy, porque a veces tenemos la oportunidad de escuchar ese llamado y no lo escuchamos. O no le hacemos caso. A corta edad, a 14, 15 años, yo era muy fiestero, me gustaban las fiestas. Y un primo cristiano me decía, Lebrán, vamos a la iglesia, que escucha la palabra iglesia. Y yo le decía que no, que Lebrán es muy necio. Pero que es una de las cualidades más fuertes que Dios me ha quitado, la necedad y la arrogancia. Aparte del alcohol, que era algo cotidiano, que yo tenía, pues, en mi vida, la tradición que uno tiene como hispano, es esa. Y el alcohol es el veneno de la juventud por hoy, aparte de la droga. Y ese llamado yo lo comencé a tener a corta edad, a 15 años, no le hacía caso. Entonces, yo tengo un amigo, tengo un amigo que se llama Wilfredo Romero, el manager en la Ciudad de México. Y me veía, mi vida, me veía Lebrán. Estaba viviendo mucho, estaba fiesteando mucho. Hay un Cristo que te quiere, te quiere sano, te quiere salvo. Y de la manera más simple, yo tengo muchos años que no lo veo. Y es una de las brecas que yo uso hoy por hoy, que son los mensajes de la palabra, un versículo. Qué influyentes fueron esos versículos para mí, todas las mañanas, 5 o 7 de la mañana. Yo leía y, pues, yo sentía que había algo más allá de eso que él me quería entender. Pero definitivamente que es la mi juventud llena de sueños equivocos, con lo que es el materialismo, la ambición de lo material. Era lo más que me llamaba la atención, lo que era mi... Lo que te tenía bajatado. Me tenía ciego, me tenía ciego. Yo pensaba que podía tener dinero, si no era como pelotero, lo iba a tener como de otra manera. Y eso lo tenía en medio de mi frente, en medio de mi ceja. Y eso, para la gloria y la honra del Señor, fue una de las cosas más importantes que él me hizo, pues, ya borrar de mi mente, de mi vida. Y, bueno, cómo recibió a Cristo, mi hermana y mi hermano, Néstor, de una manera bien especial, que es por el amor. El amor lo usa Jesucristo, yo creo que en la mayoría de todos los llamados, de todos los llamados de Jesucristo, está el amor. Ese es el amor que él usó, por ejemplo, en mi esposa cuando la conocí como novio. Ella, yo había escuchado siempre que las relaciones inconversas son bien difíciles de llevar en el cristianismo. En este caso pasó algo bien, bien especial. Ella nunca me invitó a su iglesia. Ella iba su domingo a su iglesia y yo le decía, bueno, yo sí, yo tengo tiempo, voy a la mía. Y entonces, bueno, ella no me decía nada. Y un día me levanté y le dije, oye, voy contigo a la iglesia. Dice, bueno, no está bien, no hay problema, sin decirme nada, sin invitarme ni nada. Ese mismo domingo, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, recibí a Cristo por medio de nuestro pastor Jordi Ardo, hace dos años exactamente. ¡Qué tremenda bendición! ¡Gloria a Dios! Poder haber recibido a través del testimonio y del amor al Señor Jesucristo. Seguirla, seguirlas al camino que ella llevaba y me llevó al camino de la gloria. ¡De la gloria! ¡Qué lindo! Aquí también tenemos gloria al ser Señor, hermano Manny, que tiene un testimonio también para compartir. Bendito sea el Señor, seguramente que también Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Cuente un poquito sobre su testimonio, hermano. ¡Gloria a Dios! Ya como antes, ya había saludado a los hermanos. En nombre es Manny Gaitán y damos las gracias al Señor Jesús, a nuestro pastor Jordi, por estar aquí. A la hermana Consuelo, al hermano Néstor, que siempre están aquí peleando la batalla, perseverando todos los martes, compartiendo ese amor de Jesucristo, de esa salvación que viene solo por medio de Jesús. Amén. Bueno, yo tengo la edad de 27 años. Comienzo diciendo mi edad porque a la edad de 11 años, yo siempre quise... Yo crecí en un barrio donde había muchos jóvenes, muchos hombres y en ese entonces se movía, ya empezaba la droga a moverse en el barrio. Y yo siempre fui un muchacho que me crié con mis hermanos por parte de padres que eran mayores que yo. Y siempre yo quería imitar a mis hermanos en todo, porque eran mayores. Entonces yo, lo que ellos hacían, lo que ellos miraban, lo que yo miraba que ellos hacían, yo lo quería hacer. Yo siempre quería ser un adulto, yo siempre quería ser un grande. Y en el barrio yo miraba a mis amigos y la mayoría de veces yo me juntaba con los muchachos mayores que yo. Entonces ya los muchachos ya comenzaban en los vicios a la edad de 12, 13, 14 años. Y yo me comencé a juntar a la edad de 11 años con un muchacho de la escuela que era de mi barrio. Y comenzamos a caminar con otros muchachos del barrio que eran mayores que nosotros, casi 16 años. Nosotros teníamos 11, entonces ya estaban metidos ellos en lo que era la droga, la cocaína. A la edad de 11 años yo empecé a consumir cocaína. Había mucho acceso a la cocaína en ese entonces, en los 99 y 2000 en Nicaragua. Era muy barata la cocaína. Entonces yo lo que hacía es que comenzaba a caminar con ellos. Yo quería imitarlos a ellos. Yo quería ser como ellos. Yo quería ser parte del grupo de ellos. Entonces eso me conllevó a ir a probar el vicio de la cocaína. Al punto que se fue creando ya un vicio más fuerte que todos los días yo apartaba el dinero que mis padres me daban para el receso de la escuela. Como los niños normalmente allá que tienen la posibilidad de le dar un dinero para el receso. Entonces yo lo guardaba y lo juntaba con otros amigos para comprar cocaína. Y este muchacho que era mayor que nosotros, el que le iba a comprar. Entonces comenzó la cocaína a penetrar en mi vida y hasta un punto que comenzó a atacar mi sistema nervioso. Yo caminaba muy imperativo. Bendito Dios. Yo caminaba muy atacado a los nervios. Mi cuerpo ya temblaba mucho. Hasta que una vez la profesora, una profesora que daba la clase de Morales Cívicas decía, hablaba de las drogas. En ese entonces se hablaba mucho del tema de las drogas porque estaba corriendo mucho las drogas en el país. Entonces ella dijo que uno de los síntomas de la adicción a una droga es que el cuerpo te tiembla. Y a mí me comenzó a entrar mucho nervio cuando yo escuché esa clase. Y yo comencé a querer alejarme de la droga pero no pude. No pude porque el hombre por su propia cuenta no puede dejar las cosas, los vicios y esas cosas. Pero de cierta manera comencé a entrar en temor yo porque tenía miedo de perder la vida. Y comencé a apartarme de esas amistades. Pero ya el vicio de alcohol, el vicio del cigarro ya había entrado a mi vida. Seguía con estos amigos grandes. Según yo podía controlar la droga. Yo no la consumía a diario pero la consumía los fines de semana. Pero cada vez que yo creía yo que era conveniente para mí. Entonces ya la droga ya había entrado a mi vida mucho. El alcohol, el cigarro. Yo a la verdad consumía todos estos vicios. Porque me gustaba, porque me sentía bien estar con esas amistades. Aparte de eso no había un control de mis padres porque mis padres se habían divorciado. Mi mamá había caído en el alcohol por la causa del divorcio con mis padres. Entonces ella a temprana hora de la noche, ya sea un fin de semana, ella se dormía temprano y ella no se daba cuenta de lo que yo hacía. Entonces no había un control en mi familia. Esto me conllevó a vicio. Ya después se comenzó a mover mucho lo que era la pornografía también en el barrio. Muchachos que se reunían en una casa para ver pornografía. Y yo quería estar siempre, siempre quería estar ahí con el grupo de amigos del barrio, con los mayores. Entonces yo lo que era la droga, la pornografía, el alcohol fue penetrando mi vida. La pornografía es un demonio que se ha penetrado mucho hoy en día. Yo hablo y muchas veces en oraciones yo reprendo este espíritu por eso. Porque la pornografía penetró tanto en mi vida que yo miraba a mis hermanos también que miraban pornografía. En una ocasión también a mi padre le descubrí un disco en su maleta, que andaba a un disco de pornografía. Y para mí entonces todo esto era normal. La pornografía para mí era un ambiente normal, era algo normal para nosotros los hombres, según yo, en el mundo. Y hasta el punto que ya para mí era normal ver pornografía. Pero ya llegaba a un punto que sin necesidad de ver un video yo me imaginaba una pornografía en mi mente. Esto conlleva muchas cosas, conlleva masturbación, conlleva querer estar con una mujer a temprana edad. Entonces a temprana edad yo ya estaba con una mujer y yo andaba en esos delitos y pecados, a la fornicación, adulterio, droga, vicio de cigarros y esas cosas. Yo cuento esto ahora porque para que no ignoremos las cosas que el enemigo levanta. El enemigo, Satanás, no respeta la edad de las personas. El enemigo a esa misma edad, a esa temprana edad, me agarró a los 11 años. Y en el año 2006 yo vine aquí a Estados Unidos de vacaciones y una tía mía me llevó a una iglesia. Yo lo único que conocía de la iglesia era adorar a los santos, a las virgen, a las iglesias católicas, esas cosas. Pero para mí no había hecho ningún cambio en mi vida. Esta tía vino y me llevó a una iglesia evangélica. Y yo la verdad no escuché nada del culto porque no quería estar ahí. Hasta que al final del culto ella me dijo que si quería que el pastor orara por mí. Esa fue una iglesia, una iglesia ahí que conocimos en Bocarratón. Pero el pastor esa noche oró por mí y sucedió algo sorprendente en mi vida. El pastor oró por mí y hubo algo que me hizo quebrantarme. Yo comencé a llorar y hubo una voz que me dijo a mí audible a través del pastor. Me dice yo te perdono tus pecados y yo quiero que tú me entregues mi vida a mí, al Señor Jesús. Entonces yo solo me quedé callado y seguí llorando y llorando. Y yo decía en la mente, solo se me pasaba por la mente, cómo Dios puede perdonar todos esos pecados que yo he cometido. Y bueno, yo me seguía congregando en esta iglesia, pero yo solo escuchaba. Yo solo no quería ningún compromiso porque yo sabía que iba de regreso a Nicaragua. Entonces cada vez que yo regresaba a mi país era ir a los vicios. Y así estaba mi vida. En vicios yo había sentido otra presencia del Señor. Yo había conocido un poco del Señor a través de las prédicas de este siervo. Pero yo no quería entregarle mi vida al Señor Jesús. Yo decía que yo estaba muy joven para entregarle mi vida a Jesús. Yo hacía muchos planes en mi vida. Yo siempre tenía ambición de hacer dinero. Yo tenía una ambición de crear mis propios planes a temprana edad. Entonces a los 17 años yo empecé a trabajar. Venía aquí a Estados Unidos a trabajar, a querer hacer mis planes, a querer hacer mi vida como yo quería. Y siempre había alguien que oraba por mí y me decía que el Señor Jesús quiere que le entregue tu corazón. Pero yo sabía que había un Dios. Yo sabía que Dios estaba ahí. Pero como que algo me decía a mí, estás muy joven para entregarle tu vida a Jesucristo. Todavía tienes que aprovechar tu vida. Todavía tienes una vida por delante. Como a los 26 años, 27, entregarle tu vida a Jesús. Entonces yo vine y una vez que yo fui a Nicaragua en el 2010, me tocaba ir a Nicaragua y yo corrí en moto. Yo hacía moto de carrera y esa moto no era accesible para andar en las calles porque era una moto de carrera. Y entonces yo la saqué en la noche y andaba muy ébrico. A la voz sea el nombre del Señor. Dame un segundito, hermano Fanny. Gloria a Dios, nos estamos gozando con el testimonio de nuestros hermanos. Aquí hay un hermano en línea que quiere saludar un momentico. A la voz sea el nombre del Señor. Adelante, hermano. Esta es su programación, Capellanes para Cristo, del Ministerio Internacional Cristo Rompe las Cadenas, cuyo fundador es nuestro pastor y evangelista, el doctor Giorgia Dos Siervos de Jesucristo. Lo escuchamos. Gracias. 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 al Señor, se han dado esos saludos y lleguen con poder para aquellas personas que están necesitando de una palabra de consuelo ahora mi hermano Osmán que consejo hay en las prisiones donde están escuchando la radio, están viendo y escuchando los testimonios gloria sea al Señor, y mientras hablaba el hermano Osmán que saludo o que mensaje le quisiera dar, le quisiera dar a los jóvenes que en este mismo momento están pasando por una situación de esa, y también a las madres y a los padres que son familia y necesitan escuchar un consejo con respecto a esto amén el consejo que yo les doy es que muchas veces nosotros hacemos planes como yo les decía yo tuve un accidente en el cual casi perdí la vida yo decía que le iba a entregar mi vida a Jesucristo en determinado tiempo entonces según yo había hecho mis planes porque yo conocía al Señor pero no quería hacer un compromiso con Dios y yo tuve un accidente en el cual casi pierdo la vida y casi pierdo mi pierna y gracias a Dios por la misericordia de Dios el Señor me sanó y pudieron reconstruirme la pierna el pémur derecho y yo les quiero compartir un pasaje de la Biblia que dice del hombre son las disposiciones del corazón eso lo encontramos en Proverbio 16 Amén Más de Jehová es la respuesta de la lengua todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión pero Jehová pesa los espíritus entonces muchas veces nosotros hacemos planes creemos que lo que estamos haciendo es bueno pero el Señor es que pesa los espíritus dice la palabra de Dios y yo también una de las cosas que yo decía es que yo todavía no estaba preparado para entregarle mi vida a Jesús yo decía que yo creía en Jesús pero no le creía a Él o sea no estaba no quería entregarle mi vida no quería un compromiso yo decía que en determinado tiempo tal vez pero el tiempo del ser humano no lo puede medir no lo puede controlar el Dios el que toma tiempo y y muchas veces hacemos esos planes y decimos en otra ocasión en otro momento le voy a entregar mi vida a Jesús pero en ese momento casi yo pierdo la vida yo le dije Señor ten misericordia y ahí fue donde el Señor Jesús me salvó y me dio esa oportunidad y hasta el día de hoy para la gloria de Dios le he entregado mi vida a Jesús y el Señor me ha guardado hasta el día de hoy Osmani ¿qué le puedes decir a los jóvenes que te están escuchando en este momento? ¿qué le puedes decir a una madre que está angustiada con su hijo y ese hijo no quiere saber del Señor porque como acabo de leer la palabra a veces pensamos de que estamos muy jóvenes a todos creo que nos ha pasado estamos muy jóvenes para mí déjeme gozar la vida pero no sabemos cuando nos llega el momento de la muerte que tarde que temprano el hombre se va a encontrar con Dios pero que triste que se encuentre después de la muerte y la muerte espiritual porque todavía andan y están con muerte física pero todavía esperanza de que puedan venir a los pies de Cristo ¿qué les puedes decir en pocas palabras a estos jóvenes que creen también que tienen el mundo por delante? Amén gloria a Dios primeramente le doy un consejo a los jóvenes porque yo conocí primero al Señor Jesús antes que mi madre antes que mi madre conocera a Jesús antes que ella lo recibiera ella lo conocía pero no lo había recibido y yo fui el primero que lo recibí y por la misericordia de Dios y yo le entregué mi vida a Jesús ese día porque yo pensaba que el Señor me había dado una oportunidad porque yo casi pierdo la vida y yo comencé a orar por mi madre comencé a orar por ella todos los días para que el Señor la salvara y la sacara del vicio y a las madres les digo también que pongan atención a lo que su hijo hace porque en mí no había un control en mi casa de lo que yo hacía ellos no sabían lo que yo hacía no sabían lo que yo hacía encerrado en mi cuarto ellos no sabían si yo estaba viendo una pornografía o algo entonces que pongan mucha atención a lo que su hijo está haciendo aunque su hijo le diga que no se meta en su asunto pero ustedes tienen que poner mucha atención a lo que su hijo hace porque eso trae consecuencias y a los muchachos les digo a los jóvenes también que muchas veces hacemos planes y creemos que la vida nunca se va a acabar pero en cualquier momento la vida se acaba yo he conocido a un amigo que en una ocasión a un amigo saliendo de un billar de jugar billar y él fumaba él como su niña droga estaba lloviendo muy fuerte y lo partió un rayo y murió sin Cristo y sin esperanza es rara muy raro esa muerte que se da que un rayo parta a una persona o le caiga a un rayo a una persona pero hace tres años a ese amigo mío lastimosamente le cayó un rayo a otro amigo está pagando 14 años de ponerle en la cárcel otros amigos han fallecido y a corte de edad entonces es mejor que le entreguen su vida a Jesucristo y para mí es un gozo estar en el camino del Señor y para mí no hay nada que el mundo me haga feliz solo Jesucristo me puede hacer feliz ahora tiene esposa y está esperando un bebé gloria a Dios también esas son las cosas que Dios está por misericordia amén también el Señor me regaló una esposa hace un año ya y el Señor nos regaló un bebé cuando los doctores habían diagnosticado que yo era infértil que yo no podía tener hijos bendito sea el Señor cada uno sabe un testimonio de la grandeza de nuestro Dios no solamente te libró del alcohol de la droga de los vicios sino también te dio una esposa y está esperando un bebé que lindo si usted ha escuchado este programa y se identificó con este testimonio y dice yo necesito tener también un rescate en mi vida porque el Cristo que yo te estoy predicando un Cristo que nos rescató así como rescató a mi hermano así como rescató a cada uno que estamos aquí por pura misericordia y luego nos bendice ese mismo Cristo está en esta hora con el Espíritu Santo para tomar tu vida para tomar tu corazón y darte una oportunidad la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios la paga del pecado es muerte mandadadiva el regalo de Dios en vida eterna que todos los hombres son pecadores no hay uno solo bueno a veces le he preguntado a alguien y me dice no yo soy bueno no le he hecho mal a nadie porque la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios pero la dádiva de Dios es vida eterna si tú confesaras con tu boca que Cristo es el Señor y Dios Padre lo levantó de los muertos usted será salvo si usted cree eso como lo confesé un día en mi vida y el Señor me dio una oportunidad a sí mismo Cristo te va a dar una oportunidad en esta hora repite conmigo esta oración con fe creyendo que Él hizo y dio su vida en la cruz del Calvario Padre Celestial perdona mis pecados voluntariamente te recibo como mi Señor y único Salvador límpiame con tu sangre me arrepiento Señor reconozco que Dios Padre te resucitó de los muertos y ahora intercede por mí a su diestra escribe mi nombre en el libro de la vida y si muriese estaría en tu presencia por misericordia y por la misericordia tuya Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén si eres tú esa persona que Dios te bendiga y si no lo recibiste esta es la oportunidad para recibirlo este es tu programa Capellanes para Cristo visítanos a nuestra iglesia Cristo rompe las cadenas al 439 Hayalía Drive Hayalía Florida 33010 que Dios te bendiga Amén y Amén alabado Dios a Dios y a la gloria Gloria a Jesús Aleluya Jesús Aleluya Gloria a Dios Bendito Dios Gloria a Dios Bendito Dios Gloria a Dios Este ha sido un programa del Instituto Internacional de Capellanes Cristo rompe las cadenas Jesucristo salva sana libera y viene pronto y toda la gloria es para Él Llámenos al 786-294-5188 o escríbanos al P.O. Box 351-657 Miami, Florida 33135 Gloria a Dios Bendito Dios